En el mes de las madres homenajeamos a la reina de la casa Este 11 de mayo a las 8 pm disfruta de un espectáculo en vivo Con Richard Amador, el Juan Gabriel Cubano Acompañado de los mariachis Mexicali Miami Mis amores como están, aquí estoy saludándoles Mandándole un abrazo muy fuerte y un saludo a todas esas madres Que van a estar celebrando con nosotros el 11 de mayo a las 8 pm En el San Dominican Hall, localizado en la 5909 Northwest y la 7 Street Así que ahí los esperamos, no se lo pierdan Felicidades a todas esas madres hermosas, bendiciones Serenata a mamá, en San Dominican Hall, te esperamos